Durante muchas horas, el gobierno y el Comité Nacional del Paro se reunieron a concretar un documento que les permita comenzar una negociación. Pero mientras ellos se ponen de acuerdo, hay otras cosas que pasan y que son trascendentes. Ante la enorme y contundente evidencia de brutalidad policial en contra de quienes protestan en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció su intención de venir a ver qué es lo que está pasando. Y el gobierno Duque les mandó a Marta Lucía Ramírez para que les explique allá, en Washington. Esa respuesta es tan clara como los cientos de miles de videos que circulan en las redes sociales. Y la CIDH no es tonta, a pesar de que algunos de sus miembros justifican e incluso aplauden esta atrocidad. La cosa está tan grave que el ministro de Defensa, Diego Molano, tiene dos citaciones a debate de moción de censura. El primero, el 24 de mayo, en el Senado, sobre el tratamiento de guerra que le ha dado a la movilización social. Y la segunda, un día después, en la Cámara de Representantes, por uso excesivo de la fuerza y la implementación de la asistencia militar sin el lleno de requisitos. Ni la comunicación de la CIDH ni las mociones de censura contra Molano son minucias. De hecho, dan cuenta institucional de una realidad a palos. El gobierno, a manos de sus fuerzas militares y policiales, ha venido haciendo un uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza. En solo 23 días de protestas, de manifestaciones políticas, al menos 43 personas han sido asesinadas, presuntamente por miembros de la policía, 18 mujeres agredidas sexualmente, 33 personas atacadas en sus ojos y hay otras 2.387 denuncias por abuso de autoridad. Esas cifras dan cuenta no solo de la brutalidad y barbarie con la que se afronta la participación política de quienes se oponen a este gobierno, sino también el irrespeto al derecho y la justicia. Por ello, el Tribunal Superior de Cundinamarca, en respuesta a la tutela de un par de ciudadanas, abrió un incidente de zacato en contra de la Alcaldía de Bogotá, la policía, el ministro Diego Molano y el presidente Duque, esta vez por no cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2020 que busca garantizar el derecho a la protesta social y en el que se reconoce que el ESMAD es incapaz de custodiar la protesta social sin vulnerar los derechos y libertades de los ciudadanos. Y mientras todo eso pasa y los ciudadanos, con las pocas herramientas que tienen, se mueven para visibilizar la barbarie y buscar que frene de alguna forma todo esto, las entidades que deberían hacerlo están jugando a tapar abusos y señalar a quienes protestan de delincuentes. La Procuraduría miró para otro lado cuando el alcalde de Pereira salió a pedirle a los comerciantes que se organizaran en algo así como Unas Convivir. En cambio, le abrió proceso de investigación al alcalde de Villavicencio por trinar en contra de la reforma tributaria y en favor de la protesta. El defensor ha sido el gran ausente en todo este proceso. De hecho, nadie sabe si está en Anapoima o en Miami y tampoco su posición oficial sobre lo que está pasando porque emite comunicados que más parecieran ser los del director de la policía. Y la fiscalía, pues, en manos de Barbosa que se puede esperar. Así las cosas y mientras el gobierno y el Comité Nacional del Paro siguen pensando y redactando, en las calles el paro continúa y en respuesta la brutalidad policial. En este punto, la defensa de la democracia está en las manos de los ciudadanos que están en las calles y además de quienes desde sus esquinas y saberes visibilizan, denuncian y buscan proteger. Gracias.